...incautó 25 toneladas de sal adulterada que se pretendía insertar en el mercado local. Este producto no contaba con ninguna garantía de salubridad y colocaba en riesgo a miles de familias de la capital. Más de 25 toneladas de sal adulterada fue lo que se encontró al interior de este almacén ubicado en Santa Anita. Tras un trabajo de inteligencia, personal de la División de Investigación de Estafas y otras defraudaciones de la DIRINCRI... ...llegó hasta el local en donde pudo encontrar a los integrantes de esta banda criminal, Los Caletas de la Sal. Al interior halló una máquina cocedora de sacos, tres balanzas electrónicas, cuatro selladoras de bolsas... ...200 sacos con 50 kilos de sal yodada y 500 sacos con 25 bolsas de un kilo cada una. La policía pudo comprobar que la sal era colocada en tinas y en condiciones insalubres... ...era acomodada al interior de bolsas que luego eran vendidas en mercados y tiendas, tanto en Lima como en provincias. Durante el operativo se detuvo a 10 personas, cinco hombres y cinco mujeres... ...quienes cumplían diferentes funciones, como la de pesar la sal. Envasarla en bolsas y sacos, recepcionar la mercadería y prepararla para la distribución... ...trasladar el producto a los diferentes mercados, brindar seguridad y contratar al personal. En abril del 2021, este mismo local fue intervenido por el mismo delito. Estas personas eran denunciadas por los delitos contra la salud pública, delito de los derechos intelectuales... ...contra la propiedad industrial y el delito contra el patrimonio, estafa en agravio del público consumidor y el Estado peruano. Los detenidos han sido trasladados hasta la sede de la Dirincri para continuar con las indagaciones de ley.